¿Cómo anda la banda? Espero que estén muy, muy bien. Volvemos acá y le empezamos a poner un poco de picante a los videos porque está muy cerca el mercado de fichajes y por eso, por lo tanto, es cuando empieza todo el movimiento de redes, que sale este, que sale el otro, que viene este, que queda libre, que tal, una brutalidad la cantidad de rumores que se han linkeado a Peñarol Nacional y otros grandes clubes del fútbol uruguayo. Antes de empezar voy a decir dos cosas. En primer lugar, si te gusta el contenido, sabés que dejando tu like me ayudás un montón, suscribiéndote, comentando también. Lo otro, para aclarar básicamente, sé que son solo dos o tres, pero siempre está bueno aclarar esta información que doy yo, no me la invento, justamente por algo yo muestro los medios de comunicación, de dónde los saco. La información es básicamente sacada de medios de comunicación importantes, de fuentes fiables, porque lo que hago yo es intentar darles esto, dar mi opinión periodística y también informarles a ustedes de lo que se trata por ahora mismo el fútbol uruguayo. Por lo tanto, no me invento nada, no es que yo un día me levanto y decida inventarme cosas, ni mucho menos. Por algo incluso yo les muestro con imágenes de dónde los saco, para que ustedes entiendan que no me los invento. Ahora sí, y sin más dilación, vamos a empezar hablando de Peñarol y la locura de este fin de semana, y no me refiero a lo que pasó ante River Plate, donde Peñarol nuevamente pierde puntos y es con una imagen bastante mala. Yo creo que Peñarol sinceramente ha pifeado muchísimo en lo que es compra y venta este mercado, muchos hinchas de Peñarol enojados por lo que es el balance. Entonces sí, económicamente está muy bien el club, pero a nivel de jugadores y rendimiento hay mucho que deber. Fichaje Peñarol, o sea, ¿qué va a traer Peñarol? Bueno, supuestamente, y según hemos leído en las redes sociales, en la televisión, en diferentes medios y demás, Peñarol se va a traer a medio mundo. Estamos viendo ahí en la pantalla. A ver, la realidad es que hay algo que aclarar antes de proseguir. A ver, no va a traer Peñarol a todos estos jugadores, es evidente. Son rumores, como han habido rumores, a lo largo de toda la historia del fútbol. Estamos hablando de Peñarol, que ha tenido un mal semestre, que se queda fuera de Copa Libertadores, que está a medio pasito de quedarse afuera de la pelea por la apertura y que ni siquiera clasificó por Copa Sudamericana. Ya lo dijo ayer Rublio, un punto penal. Es un fracaso y, por lo tanto, Peñarol necesita reforzarse, necesita cambiar la cara. Al parecer, se confía en la Riera, por lo tanto, se le tiene que dar un equipo que esté a la altura de lo que es la institución. Entonces, a día de hoy, Peñarol, yo creo que en todas las partes de la cancha, tiene una o dos carencias en defensa. Menos en el arco, que me parece que Kevin Dawson fue el mejorcito de este semestre. Tanto en defensa, en el medio, como en el ataque, Peñarol necesita un poquitito más de chispa. Por lo tanto, como están viendo ahora así en pantalla, se habla de Nicolás Milesi, que ya se había comentado en su momento. Actual jugador de Torque, que pasó, como dice ahí Wilson Méndez, periodista partidario de Peñarol, en otros equipos como Plaza Colonia, Toluca de México, Danubia, Libertad de Paraguay, Medio Oriente, etcétera, etcétera, etcétera. Un equipo muy interesante, que desde mi punto de vista tampoco ha tenido un rendimiento muy fuerte en lo que es Torque, pero sí, es un jugador ya con cierta experiencia. Es realmente lo que necesita Peñarol, es por ahí. Yo creo que Peñarol tiene jugadores interesantes en esa posición juveniles como Sarabia, que ha rendido muy bien. No sé si realmente es el indicado, pero ahí está el rumor. También Rublio, en punto penal, además de hablar de Milesi, habla de Brian Alemán, un jugador que ya hace tiempazo, que está en la mira de Laurinegro. Como saben, Cepelini tiene un piecito y medio afuera de Peñarol. Es lo más probable, Cepelini va a dejar Peñarol baja importante para Laurinegro. Un tipo que, si bien bajó su rendimiento con respecto al año pasado, hace prácticamente la mitad de los goles de Peñarol, entonces va a buscar el club Mirasol un reemplazo en Brian Alemán. Ahora mismo en Gimnasia La Plata, con muy buen rendimiento y hace tiempo que lo tantea el club. Facundo Batista es deportivo maldonado. Un jugador de 23 años que sonó muchísimo para Nacional y Peñarol hace muy poco y que para mí lo ha hecho muy muy bien en el fútbol local. Está bien, en México no ha tenido las oportunidades que merece, tampoco el rendimiento que se esperaba, pero puede ser un jugador interesante tras la inminente salida del canario Álvarez Martínez. El Pato Sánchez, sí, está bien. Aparece ahí el Pato Sánchez, lo comentaba Martín Charquero. La verdad es un jugador que ya ha manifestado que le gustaría jugar en Peñarol, ya lo ha hecho varias veces, pero actualmente, como lo dice ahí Martín Charquero, sus ganas es quedarse en Brasil. Es un tipo que todavía tiene recorrido en un fútbol de más alto nivel. Sí es verdad que está en decadencia su carrera en cuanto a edad y eso, pero estamos hablando de un jugador de elite cuando se trata de hablar, de movernos por el fútbol uruguayo. Veremos qué termina ocurriendo. Estaría divino ver al Pato Sánchez otra vez en el fútbol uruguayo. Ahora mismo es inviable. Veremos qué tal en el futuro. Y por último, tenemos también a Kevin Méndez, otro jugador que tiene chance de volver. Hoy juega en Defensor Sporting. Tiene contrato con los Violetas, pero puede salir del club del Parque Rodó, informa también Wilson Méndez. A ver, insisto, son algunos fichajes de nombre, como por ejemplo son Batista, Alemán y demás, pero también hay otros jugadores que realmente no sé si es por ahí la cosa. Lo que voy es, no sé si son jugadores que pueden dar la talla para cambiar la situación del club. Ustedes me lo dicen los hinchas de Peñarol, qué opinan, le gustaría tener a estos jugadores en el carbonero o no. Y ahora pasamos a hablar de Nacional. Un Nacional que si bien tiene un presente diferente, sí logró clasificar a Sudamericana. Fue un fracaso rotundo lo de la Libertadores, más que nada ese partido ante Vélez. A ver, no estoy descubriendo América diciendo que tanto Peñarol como Nacional fracasaron. En el caso de Nacional tiene el consuelo de la Copa Sudamericana que le va a tocar contra el Unión de Munúa. El primer partido va a ser el 25 de junio, vamos a estar acá obviamente comentándolo. Pero también se está hablando de altas y bajas, es lógico, se está terminando la apertura. Los resultados no son los esperados y Nacional tiene varias cosas que comentar. En primer lugar, Federico Martínez, que ya había estado en la mira del tricolor. Un jugador que no pasa por un buen presente, hay cambio de entrenador en su actual club y no cuenta mucho con él. Por lo tanto, que vuelva a estar en la mira de Nacional es interesante. Y más teniendo en cuenta que es un jugador que pasó por selecciones, que en Liverpool lo ha hecho muy muy bien. Y es un puntero que a día de hoy Nacional, con la inminente salida de Ocampo, que ya vamos a hablar de eso, necesita. Hablando de eso, Juan José Vido a un punto penal, además de hablar sobre Federico Martínez, también comentó que Ocampo tiene 3 semanas más de recuperación. Es decir, Ocampo va a estar 3 semanas más de baja para el equipo de Repeto, lo que es una locura. Y ya están todos los hinchas de Nacional y con razón bastante, bastante calientes. No es contra el jugador, sino que evidentemente tener a un tipo que es tan importante en tu once, afuera por tanto tiempo. Y más teniendo en cuenta que estás en la etapa definitoria, que se te vienen los octavos de finales de Sudamericana y demás. Yo creo que Nacional ahí debe mover un poquitito. Ya lo comenté anteriormente, Nacional quiere vender a Ocampo ahora, que tiene un valor de mercado bastante interesante. Pero hay que ver, hay que ver quién lo quiere, dónde es su destino, cuánto dinero estamos hablando. Y uno de los reemplazantes, como comentaba, sería Federico Martínez. Mínimo 3 semanas más, un mes para Ocampo. Veremos cómo termina avanzando esta novela. Vamos a hablar de Rochette, para el que muchos es el mejor arquero del continente. Para mí, uno de los mejores sin dudas. Y el actual arquero indiscutible de la selección uruguaya. Comentaba en último al arco, el 27 de mayo, mi idea es quedarme mínimo hasta fin de año, pero si yo una oferta y a Nacional le sirve, ahí veremos y nos sentaremos a hablar. Mi cabeza está en Nacional. ¿Qué significa esto para no alarmar a los tricolores? Entonces, Rochette es evidente que en algún momento se va a ir de Nacional. Tiene que dar ese paso. Es un jugador que tiene un montón, un potencial brutal a pesar de su edad. Pero claro, está el temita de se va ahora, se va a fin de año. Acá comenta que le gustaría quedarse hasta fin de año, intuyo para jugar su americana e intentar salir campeón uruguayo. Pero es evidente, y ya lo dijo Fuentes la otra vez, que si llega una oferta jugosa, 6, 8 millones de dólares, que son muy mucho, pero muchísimo. Primero, para un arquero. Y segundo, para el fútbol uruguayo. Yo creo que ese diente Nacional se lo va a plantear y va a intentar venderlo. ¿Qué pasa? Tiene a Martín Rodríguez en el Banco Nacional. Para mí es un buen arquero. No llega a los talones de lo que es Sergio Rochette. Pero sí, tiene un buen reemplazante. Así que de momento está en el va y viene. Ya sabemos cómo es el fútbol uruguayo. Un día se queda, al otro día ya está en Europa jugando en la tercera de Turquía. Así que veremos qué termina ocurriendo. De momento Rochette se queda, pero tiene que estar atento el hincha tricolor porque en cualquier momento puede hacerse las valijas. Por último, quiero hablar de Juan Ignacio Ramírez. Y si bien no se ha hablado mucho de lo que es su mercado, si es verdad que estamos hablando de un tipo que mojó el fin de semana, metió dos goles. Vamos a ver si se termina destapando. Pero también Nacional tiene ahí el hecho de venderlo o no venderlo. Quedarte con Giglotti y Fagundes. Tiene tres jugadores en una posición. Definitivamente Nacional tiene que desprenderse uno. Y todo indica que el Colo Ramírez va a ser ese jugador. Me dejan en los comentarios, como dije compañero, también los hinchas de Nacional, qué opinan al respecto. Por último, vamos a hablar un poquitito de Uruguay. El otro día salió la convocatoria. Se los dejo ahí, no voy a leer uno por uno. Pero sí, hay muchos que se llevaron las manos a la cabeza por no encontrar en la lista a algunos jugadores. Esos son Sebastián Cáceres, Rodrigo Bentancur, Brian Ocampo, Martín Satriano, Nicolás López y Luisito el Pistolero Suárez. Tranquilos muchachos, no es que bajaron su nivel o Alonso no los quiere, sino simplemente están lesionados o por razones sanitarias como sacó la AUF. Entonces tranquilos muchachos, no se precipiten. Seguramente la mayoría de estos seis jugadores va a estar en Qatar 2022, pero no es el momento. Los partidos van a ser el 2 de junio, este mismo jueves, ante México. El 5 de junio, el domingo, ante Estados Unidos. Y por último, el partido contra Jamaica que se suspendió. Era el 11 de junio, no se sabe qué se va a jugar, contra quién se va a jugar. Pero bueno, ahí tenemos, pueden pasar el video, ver todos los convocados. Me parece que es una lista interesante. Más que nada esos dos sub-20 que están ahí como invitados. Me encantaría verlos, aunque sea unos minutitos, y ver el potencial que puede tener el equipo de Alonso de cara al Mundial de Qatar 2022. Por último, ahora sí, cerramos nuevamente con la selección. Hoy Puma presentó la camiseta que se va a usar para el Mundial de Qatar. La verdad, hay mucho hate, hay mucha gente que tiró para abajo, que era fea, que esto, que lo otro. A mí personalmente, hay quien quiere que les diga, me gusta. De repente no me gusta tanto que sea dorada el escudo de Puma, pero esos detalles así más de vieja, ¿no? Como de Older, en ese aspecto, de las mangas de los blancos, el cuellito y eso. A mí me gusta, me parece que es una remera muy interesante. El escudo también, cómo está tallado, todo ese celeste, más grisáceo, no tan potente. Me gusta, me gusta. Mucha gente, la mayoría incluso, la tiró para abajo, dice que es fea y demás. A mí personalmente me gusta del 1 al 10, le pongo un 8. Me parece que está bastante linda. De las mejores en los últimos años, a mí me gusta. Y va a ser muy lindo ver a la selección uruguaya en Qatar utilizándola. Me deja abajo en los comentarios qué les pareció la camiseta, qué les pareció los convocados y, por supuesto, un comentario, una suscripción, la campanita, un me gusta, todo lo que puedas hacer. Me podés seguir en TikTok, unirte al grupo de WhatsApp y demás. Me ayuda un montón. Espero que les haya gustado y nos vemos, por supuesto, en el próximo video.